Ayer estuve con mi nuevo amor, que diferencia Me gusta más como besabas tú, por tu experiencia No encuentro a nadie, que al tocar mi piel, se te parezca Que me haga al máximo sentir placer, y me estremezca Si alguien te dice que ya te olvidé, bienvenida Quiero que sepas que no soy feliz, desde tu partida Que en este instante, por tenerte cerca, todo lo daría Porque te quiero, Dios como te quiero, todavía Cuando te fuiste, todo lo intenté, por olvidarte Y en otros brazos donde me entregué, surgió tu imagen Ayer estuve con mi nuevo amor, que tontería Porque te quiero, Dios como te quiero, todavía 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 Gracias.